Vamos, fúbete, dame tu mano y canta, ven aquí, él viene con nosotros alentando nuestros pasos en la fe Vamos, fúbete, dame tu mano y canta, ven aquí, él viene con nosotros alentando nuestros pasos en la fe Te digo hermano, escucha, vive, solo en él, la vida se hace nueva en Jesús, él es verdad, camino y vida eterna que se entregan hoy a ti Firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe Firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe Firmes en la fe Arde, préndete y alumbra hoy la tierra con su amor, la fuerza del Espíritu dará el valor, no hay miedo, solo fe Te digo hermano, escucha, Cristo, el Señor, que siempre va contigo hasta el fin Él da sentido a todo y todo en Cristo, encuentra la salvación Firmes en la fe, firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe Firmes en la fe, arraigados en el Señor, edificados en su amor, vivimos firmes en la fe Firmes en la fe, firmes en la fe, arraigados en su amor, vivimos firmes en la fe 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 Nos edifica y nos atraiga, tu cruz nos consolida y fortalece. Tu carne nos redime y nos abraza, tu sangre nos renueva y nos enviada. Oh Cristo, nuestro hermano, oh Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Tu aliento es el soplo de lo alto, tu risa es el signo de la gracia, tus llagas son amores encendidos, tus penas son el precio de mi alma. Oh Cristo, nuestro hermano, oh Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor, gloria siempre a Él, gloria siempre a Él. Caminamos en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, firmes en la fe, caminamos en Cristo, firmes en la fe. ¡Gracias! 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 Firmes en la fe, 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 firmes en la